Muy buenos días, soy Antonio Vázquez y este es un corte informativo del canal del Congreso de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum y la directora del sistema de transporte colectivo Metro, Florencia Serranía, informaron que los trabajos de rehabilitación para reanudar la operación de las líneas 4, 5 y 6 tomarán 48 horas a partir de su inicio, mientras que en el caso de las líneas 1, 2 y 3, dependerá de la evaluación que se realice, hasta el momento no hay fecha para reanudar operaciones. Cabe recordar que el pasado 30 de noviembre en su comparecencia, Florencia Serranía informó a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México sobre los planes y proyectos para mejorar el sistema de transporte colectivo Metro. Por su parte, la mandataria capitalina precisó que habrá tres peritajes dentro de las instalaciones afectadas. Uno, efectuado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el segundo por una empresa particular certificada y el tercero por la aseguradora del Metro. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México anunció la estrategia de apoyo de la Red de Movilidad Integrada, la cual será implementada ante los inconvenientes ocasionados por la suspensión de seis líneas del Metro, que quedaron suspendidas tras el incendio de las instalaciones de la subestación. El funcionario destacó que el objetivo es cubrir los recorridos paralelos a las líneas de metro afectadas, por lo que se llevarán a cabo las siguientes acciones. El Metrobús aumentará su flotilla en recorridos alternativos para llegar a 571 unidades. El Servicio de Transporte Eléctrico aumentará su flota en recorridos alternativos para llegar a 86 trolebuses más seis articulados. Se reiniciará la operación completa del tren ligero. Además, se habilitarán corredores de transporte para reemplazar las líneas afectadas con recorridos emergentes con 240 unidades de camiones RTP y 537 unidades de transporte concesionado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que mañana martes dará inicio la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19, con la llegada de un nuevo lote de 400.000 vacunas, a las que se sumarán, otras que llegarán en los próximos días. El presidente dijo que a finales de enero se terminará de vacunar a los 750.000 trabajadores de la salud que se encuentran salvando vidas en los hospitales de COVID y a finales del mes de marzo estarán vacunados todos los adultos mayores del país. En la tradicional oración dominical del Ángelus, el Papa Francisco convocó a los políticos de Estados Unidos a mantener en alto el sentido de la responsabilidad, al tiempo que convocó a la Reconciliación Nacional tras el asalto violento al Capitolio por parte de seguidores del presidente saliente Donald Trump. Antes, en una entrevista televisiva con el Canal 5 de Italia, el jerarca católico consideró que este movimiento debe ser condenado. Pidió que se comprenda bien para que no se repita y sacar lecciones de la historia. Donald Trump prevé viajar mañana martes a la zona limítrofe de Estados Unidos con México para destacar el trabajo de su gobierno sobre el muro fronterizo. Según la Casa Blanca, Trump visitará la localidad de Álamo, Texas a fin de realizar la conclusión de casi 644 kilómetros de muro fronterizo y las acciones que su gobierno ha tenido para reformar el sistema de inmigración del país. La visita posiblemente sea la primera presentación pública de Trump desde que pronunció el miércoles un mensaje a sus simpatizantes que rompieron con violencia el Capitolio de Estados Unidos. Te invitamos a seguir de cerca los trabajos legislativos del Congreso de la Ciudad de México y nos vemos en la próxima emisión.